Let's Ink estrena nueva edición y también recopilatorio de canciones. Las tardes de nuestra pasión, por lo que es probable que llueva un poquito más estos días. Sé que la necesito, pero si te digo la verdad me da igual por qué. No hay nadie como tú, tú, porque mi vida es cantar. Espera, ¿eso no era Celia Kuro? Sí, no. Como se nota que las navidades están a la vuelta de la esquina porque Let's Ink estrena nuevo recopilatorio de canciones. Ahora mismo es el karaoke por excelencia después de que SingStar de Playstation decidiese bajarse del carro. Puedes berrear, cantar y pasar un rato guay en casa porque el Let's Ink 13 está disponible en todas las consolas actuales. Hoy te quiero contar todas las novedades que puedes encontrar en esta entrega, que más bien son escasas y que he hecho en falta para que se corone como el mejor karaoke de todos los tiempos. Difícil lo tiene con el todopoderoso SingStar, pero ahora es el único comercial y tiene todas las papeletas para convertirse en un referente. Recuerda que necesitas un micrófono para conectarlo al USB de la consola. Supongo que lo habrás evidenciado, evidentemente, porque la gracia del juego está en que te evalúes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Si cantas como Los Ángeles o necesitas esconderte en una cueva. Pues sí, pero si no tienes micrófono para conectarlo al USB, pues te voy a proponer que descargues una app en tu smartphone para convertirlo en un auténtico micrófono y la verdad es que funciona muy bien. Let's Ink 13 incorpora un buen puñado de canciones, tanto clásicas como más actuales, pero si soy sincero, he hecho en falta algún que otro temazo. Por ejemplo, Hawái, ¿por qué no? Lo está petando ahora en las radios y también en las redes sociales. Esto creo que se solucionaría si la tienda virtual de Let's Ink se renovase de forma más periódica. Son 35 canciones entre las que se mezclan éxitos en español e internacionales y clásicos de todos los tiempos. La lista incluye canciones de Ana Guerra, Vanessa Martín, Beret y Panic at the Disco, con temazos como Ni la Hora, Caída Libre y Si por mí Fuera. También me gustaría destacar temas de Dua Lipa como Don't Start Now o Yumi de Justin Bieber. En fin, te vas a quedar afónico de tanto cantar. Si te quedas con ganas de más canciones, pues siempre puedes hacerte con un pase especial para bajarte más y más temas o comprar los packs que están disponibles en la tienda virtual, aunque no están todas las canciones que quisiéramos. Sobre todo porque el listado no se actualiza con frecuencia como si pasaba en Sing Star. Y la verdad es que es una pena porque el juego así podría convertirse en una especie de servicio. Aparte del nuevo listado de canciones, pues Let's In 13 también incorpora nuevos modos de juego. A los que ya vimos en las anteriores entregas, ahora sí incorpora uno nuevo, que es el Leyenda. Suena fenomenal, ¿verdad? Pues imagínate de qué va. Ponte todos los potingues, ponte guapo, guapa, haz gorgoritos, coge el micro, afina, lo que quieras. Pero lo importante es subirse al escenario y darlo todo, porque te tienes que convertir en una auténtica estrella. El nuevo modo Leyenda consiste en una experiencia en solitario de larga duración que da una sensación de progresión. Los avatares nos plantean una serie de desafíos que se vuelven más difíciles a medida que avancemos en el juego. Otra novedad que me gustaría destacar se encuentra en el modo Let's Party, en el que ocho jugadores forman dos equipos y se enfrentan a minijuegos. Se ha incorporado una nueva prueba llamada Pop Chicken, en la que los jugadores tienen que conseguir misteriosas cajas que se pueden utilizar para conseguir ventaja respecto a nuestro oponente, ya sea un amigo o la CPU. A estos modos se suman el clásico, el dúo, el mixtape o el World Contest, que quizás sea otro de los más atractivos, puesto que tienes que batir las puntuaciones online de otros jugadores. Pocas novedades en el multijugador en línea, y es una pena porque se podría hacer algo guay como competir en tiempo real contra el oponente. Bueno, estoy seguro de que os he dado buenas razones para comprar o no el juego estas navidades o cuando os plazca. De lo que sí que estoy seguro es de que os lo vais a pasar muy bien en solitario con la familia o con los amigos. Ahora sí me gustaría recalcar algunas cosas. Por ejemplo, me han gustado muchísimo los modos de juego que incorpora, también el modo multijugador, la tienda y la cantidad de canciones de esta nueva edición. Pero sí que es cierto que tengo que quejarme, evidentemente. No todo es solo lo que reluce. La tienda, como os he dicho anteriormente, podría renovarse de una forma más periódica. El modo multijugador creo que se ha quedado anclado en el pasado y podría mejorarse muchísimo y no basarse en puntuaciones. Y el listado de canciones está muy bien, incorpora clásicos y también novedades, pero he hecho en falta algún que otro temazo. Ahora sí, seguro que te ha gustado el vídeo, así que tan solo reclamo que le des like, que compartas, que le des a la campanilla y también que te suscribas. Y cómo no, que nos sigas en redes sociales, porque si vosotros no habría vídeos como este. ¡Chao!